hola amigos hola amigos cómo está a la felipe y hoy me siento mucho mejor hoy estoy teniendo un buen día y eso es bueno este es mi vídeo blog personal y hoy es el 22 de septiembre si no es un vídeo resubido de día a día con felipe esto es este soy yo soy yo y mire te voy a ser sincero yo quiero todos mis vídeos en un solo canal pero no voy a pasar los gameplays porque sé que hay mucha gente que no le gusta los gameplays pero sin embargo ha habido como mil personas que se han desuscrito ok de este canal desde que empecé a pasar día a día está bien tengo muchas más cosas que preocuparme por si alguien se desuscribe o no se desuscribe youtube no es mi vida yo tengo una vida muy aparte también un trabajo aparte y la verdad es que yo tengo que pensar en mi salud y en mi futuro y para mí es mejor tratar con un solo canal y tarde tarde o temprano todo va a estar actualizado y yo puedo seguir con mis series y con todo y yo creo que de aquí a una semana ya tengo todos mis vídeos pasados y bueno mi canal ahí va a estar si yo pierdo 30 mil suscriptores los pierdo al final casi ninguno los mira entonces yo creo que la mayoría que están desuscribiendo ni siquiera miran mis vídeos porque los números no cambian entonces yo me puse a pensar hombre si yo tengo 140 mil suscriptores o sin todo lo que sea y estoy recibiendo que 3000 vistas 4000 vistas hombre yo mejor voy a unir todos juntos y hacer lo que me gusta hacer videos aquí en un solo canal no voy a pasar los gameplays porque eso ya es otro género totalmente ya es totalmente diferente y no voy a pasar la música de mi banda porque eso ya es muy diferente muy diferente incluso estamos con una disquera y no puedo mezclar las cosas aunque a vez en cuando si puedo subir algún video musical pero ese tiene que ser tiene que haber un canal para para la banda aparte pero bueno quiero platicar un poquito sobre mi vida las cosas que están pasando hoy volví a visitar al doctor fue muy muy bueno fue más una visita informativo para platicar sobre el futuro sobre planes del futuro él me tomó la presión y a los que hacen normalmente verdad y todo está bien verdad la medicina que me está dando ahorita está controlando todo y yo creo que por eso me siento por lo menos bien en este momento me levanté yo pasé pero qué pasa como a los tres cuatro horas ya me sentía mucho mejor también quiero contar que me siento muy feliz porque hoy mandaron una nota de la escuela donde brandon ha sido escogido en su clase porque él es un niño muy inteligente muy dotado y está sacando cienes en todo entonces lo van a pasar una hora o dos horas al día a otra clase a donde sólo va a haber los niños que deben estar prácticamente en un grado más porque necesitan estimular su cerebro imagínense qué orgullo para mí tener un niño tan inteligente así desde que él tenía dos años yo sabía que había algo diferente en él porque él agarraba el ipad buscaba yo no sé ni cómo hacía para buscar aplicaciones la bajaba sólo me decía que le ponga la clave a los dos años imagínense y él siempre me quedaba viendo todo lo que yo hacía y lo aprendía incluso logré componer un mac viejo que tenía un laptop que lo compré hace como 10 años atrás increíble y sólo tiene como 10 gigas o algo así de 20 gigas de disco duro no es mucho pero yo le activé él quería que yo le active el photobooth porque el photobooth porque el photobooth también toma vídeos entonces él dijo papi hacerme un favor activarme photobooth porque así yo puedo grabar mis vídeos para mi canal cuando yo quiero ok está bien leo quiere que te enseñe cómo funciona me dice no yo no soy tonto yo recuerdo la gran que bárbaro y también quería que le ponga alguna página de juegos entonces yo creo que le puse el enlace de free.com y también minecraft para que él pueda jugar en esa compu y ahorita arriba ahí está jugando porque digamos cuando él viene de la escuela a las tres de la tarde dos y media él tiene libre hasta las seis y a las seis él empieza a hacer sus tareas termina como tipo siete después tiene otra hora y media libre y después él se acuesta y esa es la rutina de él el lunes a jueves ya viernes y sábado pues él puede estar despierto más tiempo y me gusta mucho la escuela que tiene es que él a dónde va porque a él le dan bastante tareas lunes a jueves pero ya viernes y el fin de semana no dan tareas para que él puede descansar su mente jugar y todo y no tiene que estar pensando en esa situación ahora yo he estado recibiendo muchos mensajes de personas dándome ánimos y todo y yo agradezco mucho mucho todo esto realmente es una alegría para para leer de mensajes de personas y también he recibido otro tipo de mensajes pero yo no voy a platicar de eso para que pero ya conocemos tu dirección felipe en estados unidos y ya tenemos la tropa lista para ir a matar a tu familia hay un man en facebook que se llama carlos torres huerta no tenés idea las amenazas a muerte que ese man me ha hecho a mí pero bueno toda mi vida lo es lo es lo es lo es lo he recibido lo he recibido bueno toda mi vida todo mi tiempo en youtube pero no hablar de eso aunque dije que no iba a hablar de eso pero después lo mencioné pero no voy a hablar de eso el domingo va a estar bonito el lo que es domingo con ustedes en vivo en vivo con domingo ya me olvido el nombre bueno el directo porque vamos a hacerlo un poquito diferente que vamos a tener ojalá tres personas yo con dos personas más que vamos a salir en directo en el directo y así vamos por practicar más y leer los comentarios y ojalá que esas dos personas puedan estar creo que voy a empezar a hacer los directos un poquito más temprano tal vez como tipo siete de la noche en vez de las nueve horas de aquí dos horas antes porque alguna gente de españa si puede estar despierto a la medianoche pero no a las tres de la mañana verdad entonces voy a ver si lo hacemos como tipo siete de la noche algo así sería 8 o 6 sería seis de la tarde en méxico creo que bueno para que por ahí pueden encontrar la hora verdad o pueden buscar en google siete de la noche hora de atlanta o de nueva york porque estamos en el mismo horario con ellos ok yo creo que eso es todo por ahora solo quiero decir que hoy me siento bien lo siento por la gente que no le gusta que yo pase vídeos viejos de mi familia o de mis vacaciones o de mis perros o lo que yo hacía con día a día con felipe a felipe rey tyson pero así es la vida así es la vida y como le digo a mí me va a ayudar mucho para manejar un solo canal con diferentes play leyes y día a día con felipe a pesar que tenía 12 mil suscriptores hombre eran 300 personas que miraban los vídeos ok entonces los otros 12 mil por cuenta se murieron o eran fantasmas o a saber qué onda entonces bueno aquí están todos bueno no todos todavía ya va ya lo voy a pasar todos pero poco a poco y pero siempre vamos a seguir con los vídeos normales como éste nos vemos bye bye